Con deporte y con cultura. De esa manera ha decidido cerrar el mandato el Ayuntamiento de Cantillana. Concretamente la alcaldesa del municipio y el presidente de la Diputación han inaugurado el nuevo museo que dedicado al pintor José Ocaña, natural de esta localidad ribereña, acoge el antiguo convento de San Francisco que ha sido rehabilitado para este nuevo uso. Ocaña es un artista cantillanero pero que donde ha tenido una repercusión enorme su obra y el arte que llevaba dentro, pues ha sido en Barcelona, en Madrid incluso a nivel internacional. Luego este museo va a ser un atractivo, no solamente una apuesta cultural sino también turística. Tras la visita al museo, el presidente y la alcaldesa se han acercado a la recién inaugurada piscina cubierta municipal, que ya se encuentra también en funcionamiento para el disfrute de los vecinos y vecinas de Cantillana y de los pueblos limítrofes. Por su parte, el presidente Villalobos ha querido destacar el esfuerzo que desde la Diputación se ha llevado a cabo para apoyar la gestión local en Cantillana. Cantillana puede ser el ejemplo o el reflejo de un pueblo medio que tiene prácticamente toda la necesidad descubierta y que puede reflejar perfectamente el avance que desde el municipalismo hemos sido capaz de imprimir a la provincia de Sevilla. En Cantillana, con algo más de 10.000 habitantes, la inversión que ha desplegado la Diputación durante este cuatrienio asciende a casi 700 euros por cada vecino.